La vigésima edición de la Feria de Antigüedades, Antigua, ha abierto sus puertas este viernes en el recinto de la institución ferial de Albacete. En su vigésima edición cuenta con 32 expositores, tres de ellos franceses, y el resto procedentes de comunidades como Castilla-La Mancha, Valencia, León, La Rioja o Cataluña. Hemos hecho un esfuerzo a nivel internacional para esta feria y atraer al público que sabemos que vive en nuestra zona y que son de otros países y son grandes admiradores y excelentes clientes de todo tipo de antigüedades. Una feria que cuenta con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Albacete que han destacado la relevancia económica que suponen este tipo de eventos para la provincia. Desde Diputación no podemos sino apoyar e impulsar esta actividad ferial realizada desde la IFAD y en concreto desde esta feria antigua y lo que va a suponer porque contribuye a proyectar esa imagen positiva de Albacete y de nuestra provincia como ese espacio de oportunidades y de negocios que contribuye al desarrollo económico y social de nuestra provincia y también potenciar nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Son 20 años de antigua, una feria que ya está consolidada en el calendario del IFAD y sobre todo creo que es un gran foco de atracción y de promoción de nuestra ciudad, de nuestra provincia y que contribuye a proyectar la imagen que queremos de Albacete y generar sinergia de negocio en los sectores. En esta muestra se dan cita a anticuarios, profesionales de la restauración y amantes del arte clásico que tendrán la oportunidad de mostrar a los visitantes auténticos tesoros, obras de arte exclusivas y piezas adaptadas a cualquier bolsillo que harán las delicias de los coleccionistas. Lo que más llevo yo y lo que más está a la vista son moneda española, todo por supuesto auténtico y casi todo es en plata. Entonces lo que es la moneda se pagaba con el peso, lo que es el peso de la plata, tal por el volumen. Serían aproximadamente, estas son de Carlos IV y se les nota corrosión porque eran de barcos, de barco hundido, o sea estas son encontradas en mar. La corrosión que tiene es por eso, por el agua marina. ¿De qué año estamos hablando? Carlos IV es un 1.800 aproximadamente, luego tengo estas que están de la zona más de Europa, la zona de las secas europeas, de los Austrias. Y estas por aquí que son columnarios también de plata, estas suelen pesar unos 27 gramos, son 8 reales y pesan 27 gramos de plata pura. Esta es una moneda bastante buscada, lo que son los columnarios, es una moneda rara. Imagino que causa mucha expectación, están por la curiosidad. Sí, por ejemplo, aquí tenemos billetes que son todo billetes auténticos, los tengo bastante bien de precio. Y lo que es llamativo es que hay gente que a lo mejor encuentra en casa billetes tan viejos como estos, que son a lo mejor de 1927, y yo los tengo un euro. Lo cual quiere decir que me han costado algo menos para poder darlos a ese precio. Y la gente piensa a lo mejor cuando ve un billete tan antiguo que tenía a lo mejor su abuelo, y dice, pues, valdrá un dinero, ¿no? Y luego al final se dan cuenta de que no vale tanto. Pero bueno, este billete, porque es muy corriente, luego hay billetes bastante más caros. Sí, pero a ver. Pues a ver, aquí escondidos tengo, que los tengo tapados, pero son billetes como este, por ejemplo, que estos son el busto de Quevedo, ¿vale? Y este aproximadamente está valorado en unos 600 euros. Y es un billete raro. Estos son billetes que hay muy pocos. Cuanto menos billete hay, pues más caro es. Este, al haber tantos, pues es un billete más económico. ¿Hay muchas personas que se dediquen un poco a coleccionar este tipo de...? A ver, empezar se empieza a lo mejor descubriendo algo que tienes en casa o algo que te deja tu abuelo, y luego vas cogiendo afición. La verdad es que el tema del billete es curioso y de la moneda, porque si te gusta esa afición, lo que haces es, vamos, que no tiras el dinero, se va revalorizando. Entonces hay gente que sí le gusta a modo de inversión también, porque dice, bueno, pues mira, ya que me gusta un hobby y gasto un dinero, pues por lo menos que no lo pierda. Que no sea, por ejemplo, tirarlo de cualquier manera. O sea que sí, al final la gente le gusta. ¿Qué expectativas tenemos en esta feria, este fin de semana? Pues a ver, yo he montado, está la segunda vez que monto con el tema del virus, pues la verdad es que he estado un poquito descontrolado de saber cómo iba a ir la cosa. Pero bueno, estamos empezando. Hoy es el primer día, a ver qué tal se porta. Estoy presentando una bitácora, la bitácora esta, concretamente, es la que el fundador que hizo las bitácoras es de él, es un inglés, y esto es lo que maneja los barcos otros atlánticos enormes, grandísimos. Bueno, llevan toda la estabilidad, llevan todo. Entonces, como tú ves, llevan varias. Luego también tienes los obuses. Estos son los obuses verdaderos. Y bueno, pues esto es lo que llevaban los parcos de guerra. Y bueno, y luego pues ya tienes cosas importantes. Tienes una tabla, siglo XVI. Tienes una dolorosa de un gran importante escultor de Zaragoza. Y bueno, hemos traído todo un poquito de Toledo para aquí, para Albacete, para que nos compren. Y a disfrutar de las ferias. Vamos a comer algo bueno de aquí, típico. Y nada, y pasar en tres días por aquí. ¿De qué año, de qué siglo? Esto hablamos de 1800, ¿vale? Aquel hablamos del siglo XVI, siglo XVII, XVIII. Y tienes, mira, por ejemplo, aquellos espejos son de los comedores, de los trasatlánticos grandes. Este es mi cuarto año que hago esta feria y la verdad es que muy contento y sobre todo con ganas de que se reiniciara de nuevo todo esto y con mucha ilusión. ¿Cómo ha afectado la pandemia a todo el gremio de lo que tiene que ver con las antigüedades? Pues mira, pues ha afectado un poco como a todo. También es cierto, bueno, pues que muchas veces todas las antigüedades tienen mucho mercado online y sabemos que todos los que hemos estado en nuestras casas, pues el tema del ordenador era algo que teníamos a mano. Y bueno, pues es cierto, pues que aunque las ventas se han reducido, pero yo pienso que la gente, pues en parte se ha mantenido. Un poco de manera más difícil, pero bueno, la verdad es que los que estamos en este mundillo es algo que a todos nos gusta mucho, que nos atrae y que, bueno, es un pequeño veneno que tienes dentro que te hace aguantar y seguir aquí en el Tajo. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues bueno, pues en mi puesto, ayer como me dijo un compañero, me dice que yo soy el peso pesado de las antigüedades, porque a mí me gustan mucho las cosas rústicas y lo más curioso que podemos encontrar aquí en mi puesto, pues es por ejemplo un pozo octogonal de piedra caliza, de piedra de nisca, perdón, que es una pieza bastante singular, que puede tener en torno a 200 años y bueno, es algo contundente y es algo que no pasa inadvertido para nadie. Y luego también, bueno, pues aquí tengo una colección de yunques que son prácticamente todos centenarios, que son también muy labrados, incluso alguno está fechado en 1778, en fin, son cosas que son bastante difíciles de encontrar hoy en día. Luego también tengo una puerta también con su escudo, con la Cruz de Malta, en fin, tengo una reja que es muy contundente, que va también con hierro fundido y plomo, que va firmada por un herrero valenciano, en fin. Pero vamos, que esto es una feria donde no solamente, cuando uno viene a una feria de antigüedades, no solamente viene con el interés de comprar, es un poco tipo museo, tipo exposición, que ve cosas que no son fáciles de ver y que no deja indiferente a nadie. O sea, una feria de antigüedades es algo que pueden visitar todos, mayores, pequeños, niños, y porque aunque no compres, pues da gusto, porque es como si fueras a un museo y como si echaras una vista al pasado. La feria de antigüedades antigua podrá visitarse hasta el próximo domingo 6 de febrero en el recinto de la institución ferial de Albacete.